El problema que yo creo aquí es clave es que esto no lo he visto yo defenderlo en la escuela en estos años, por nada. Quiero decir, que no, que hago al revés, precisamente al revés. Entonces resulta que la filosofía del arte que propone, bueno, para el mente de los filosofés, como catarsis, esto es lo que nos ha hecho. ¿Qué es esto? La catarsis es esto. La catarsis es la eliminación de ideas filosóficas teológicas, divinas, metafísicas, ontológicas, que están recubriendo lo del arte. Dice, no solo en general, sino en su propia estructura. Esto es lo que tenemos que hacer en la filosofía del arte. Esta catarsis, este señalar esta serie de elementos teológicos, ontológicos o metafísicos que están aquí y que no nos permiten entender lo que es esto. Bueno, pues yo creo que esto no se ha hecho, es más bien, más bien, yo creo que lo que se ha hecho es lo contrario. Esto es realmente lo que llama la atención. Es que alguien que viene de fuera está entendiendo justo al revés. Alguien que viene de fuera está entendiendo que el materialismo físico precisamente defiende la idea de música y artes y ciencias divinas. Así alarma a Luis Carlos Martín Jiménez de una deriva idealista, en realidad un materialismo germánico realmente existente, como dice Andrés González, que se infiltra en el filomat de mano de Vicente Chuléa y don Tomás García López en su interpretación de la noetología. Una interpretación esta de las artes, de la música, que es el portillo por el que se cuela este idealismo, esta forma materialista procedente del norte de Europa. Pero no sería justo achacar esta interpretación idealista, que repite los tópicos de Peter Schiffer sobre la música, que Milos Forman más tarde en 1984 cristalizaría en su película Amadeus, a Chuléa y García López. Hay rascoldos idealistas, restos de un germánico yugo, en el propio sistema del filomat, que ofrecen asideros a esta clase de interpretaciones. Esto lo explicaremos más adelante. ¿Entonces por qué ha de ser en idioma alemán? No necesariamente. Puede ser en turco si lo deseáis. No, mi querido amigo. Aquí el idioma es lo de menos. ¿Consideráis que el tema es apropiado para un teatro nacional? ¿Por qué no? Es atractivo, aunque no, aunque no aparecen concubinas mostrando, mostrando sus... No es indecente. Ensalza la moral, majestad. Es un compendio de las mejores virtudes, germanas. Disculpad, majestad. ¿A qué virtudes os referís, Mozart? Como extranjero me gustaría saberlo. Vamos. Decídselo, Mozart. Citad una virtud germana. ¿El amor, señor? El amor, naturalmente. Claro, en Italia no conocemos el amor. No, yo creo que no. En la ópera italiana veo... Veo sopranos marimachos gritando, parejas de gordos que ponen los ojos en blanco. Eso no es amor, eso es... ¡basura! Majestad, elegid vos la lengua. Yo me limitaré a poner la mejor música que se haya ofrecido a un monarca. Ya he decidido. En alemán. Esto es vuestro. Conservadla, si os place. La tengo aquí, en mi cabeza. ¿Cómo? ¿Con solo oírla una vez? Sí. Creo que sí, señor. Sí. Demostradlo. La materia ontológico general en las obras de arte no se da por esa vía, sino se da por la vía de los valores estéticos. ¿En qué sentido dice de un Gustavo? El resto es una repetición. En realidad esto no funciona. ¿Habéis probado...? ¿No debería ser un poco menos? Así. Sí. ¿Mejor? ¿Qué os parece? Un compositor tendrá mucha técnica, sabrá muchísimo y estarás muchísimas horas y muchísimo tiempo haciendo una sinfonía de 45 minutos y esa sinfonía no tendrá comparación con la obra que un compositor haya hecho en una tarde de un adagio que dure cuatro minutos. ¿Por qué? Porque ese adagio a lo mejor tiene un enigma, es decir, es un enigma aquí enlazando con... No, 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 no podemos tener encima. No, no... No, 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 no. No, no, no... No, no, no.